Techista Ricardo Leguizamón Construcción y reparación de techos Trabajos de cinguería Tratamientos antibichos para plagas como el taladro del pino, entre otras Además, es colocador oficial de Texas Pizarra y Eternit Y es techista especialista en instalación de Tejas francesas, coloniales, normandas, portuguesas y Texas Techom Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 19 horas Teléfono, 011-4665-8739 Techista Ricardo Leguizamón Beethoven 1163, Urlingham, Buenos Aires ¡Gracias!